¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias al Señor Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Buenas noches. Soy José Velázquez Pereira, director del informativo con Margarita Sánchez, que está en el Control Master de Emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez y Carlos Bedoya, que nos acompañan en las redes sociales. La noticia más importante de Colombia, el Departamento de Santander del Área Metropolitana, estamos aquí para presentárselas con todo nuestro equipo de trabajo. Hoy es día de la Batalla de Boyacá, día de nuestro Ejército Nacional, día en que Colombia se liberó y derrotó a las tropas realistas. El puente de Boyacá, la Batalla del Puente Boyacá, donde el soldado Pascasio Martínez se erigió como el héroe de esa jornada. Por eso hoy día de nuestro Ejército Nacional vamos a hacer un homenaje al general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante en jefe de esa institución, quien pasó por aquí por Impacto, aquí lo tuvimos, y hoy recibió el cuarto sol de parte o de manos del presidente de la República. Son las nueve de la noche, un minuto, y aquí están las noticias en titulares. En Bogotá, seis ratas de las FARC fueron capturados por parte del Ejército de la Fiscalía y además de otras instituciones quienes le seguían los pasos a estos delincuentes. Lectura del decreto por el cual se asciende a unos señores oficiales, generales y de insignia de las Fuerzas Militares de Colombia. En Bogotá, el comandante general del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, recibió de manos del presidente de la República, Iván Duque Márquez, el cuarto sol que lo acredita como uno de los oficiales de más alto rango de la institución. Es estable y solamente lo que yo les digo a todos los que nos están observando en este momento, que por favor pensemos... En Florida Blanca, en la cumbre, fue capturado este rata Juan Colmenares cuando atacó con un cuchillo a su propia mamita a la que le pegó una puñalada en la espalda porque ella le decía que dejara el vicio, que dejara de estar metiendo marihuana en la caixa y que ella sosteniéndolo con vendiendo tintos, no daba abasto vendiéndole, comprándole todos los días vicio y por eso, en medio de la ansiedad por la traba, la atacó a su propia madre. Allá en la cárcel lo esperan bien lindo. En las últimas horas fue recapturado el tercer recluso que pretendía evadir la justicia fugándose... En San Vicente de Chucurí fue capturado Luis Alfredo Rincón Cardoso, que van a ver más adelante en la fotografía. Es el tercer rata de los que tres que se escaparon de la estación de policía de San Vicente de Chucurí el pasado comienzo de semana. En Bucaramanga, la ñera con camisa del Bucaramanga, tumbó a la muchacha de chor o de licra negra de la moto. Cuando traía el panecito, traía la comida y la mamá salió a defenderla. Todo porque la ñerita dice que es la esposa o la mujer de un sujeto con dudosa procedencia y que el sujeto, como viva a esta muchachita bonita, le está cayendo a ella sin que ella lo acente. Pero la ñera se comporta como toda una Ñinga. En Cali, otra ñera que le quitaron la moto fue alzada con los policías y con los agentes de tránsito, a quienes agredió porque le dijeron también que usar el tapabocas. Le quitaron la moto y la capturaron por ataque a servidor público. En Bucaramanga, porque le estaba cayendo a la novia a cuchillo en mano, un sujeto le dio tres puñaladas en el brazo y en la mano a un vendedor del centro comercial a quien le causó tres heridas. Él, ayer a las seis de la tarde. En Ábrego, norte de Santander, estos dos ratas que se hacían pasar, dice que por funcionarios de la Sijín, fueron capturados por el cabla de la Policía Nacional porque, dice que para no ejecutar órdenes judiciales de captura contra ciudadanos, es alcalde, les pedían 100 y 200 millones de pesos. Lo que fue puesto en conocimiento a las autoridades por parte de las personas afectadas, quienes hicieron una toma o una entrega controlada de la plata. Y fue así, después de hacerle un seguimiento, que capturaron a estos miserables, aprovechados, vagos que no trabajan y quieren vivir a costillas de los demás. En pie de cuesta, este es el momento en que hombres del CTI de la Fiscalía capturan a un peligroso rata que se hacía pasar por motopirata, a Luis Ernesto Rincón Chaparro, un motorrata que en el barrio Cabecera del Llano fue capturado después de que le habían hecho seguimiento, porque el motorrata escogía especialmente ofrecerles el servicio a mujeres bonitas y jovencitas indefensas, a quienes les decía que las iba a llevar por una ruta más cercana dice que para evadir los controles de la policía y luego las metía a un rastrojo y cuchillo en mano, las obligaba a tener relaciones sexuales. En vista de lo que sucedió ayer, en horas de la tarde, donde el cabecano manifiesta lo que estaba ocurriendo... En San Gil, este Juan Charrasqueado disparó frente a la Universidad de San Gil, Unisangil, además de que tendrá que afrontar un proceso penal por el delito de porte ilegal de armas de fuego, tendrá que pagar una multa de más de un millón de pesos por el Código de Policía. En Bucaramanga, el rata de camiseta roja no es ningún domiciliario, es un rata que se hace el loco con una bolsita supuestamente para entregar un domicilio, pero deja avanzar a los domiciliarios. Cuando ellos están entretenidos, se va a donde dejaron las motos, les abre las canastas y les roba lo que lleva, y preferiblemente los cascos de esos trabajadores, que de estar en mora, de agarrarlo, quemarle la moto en la que anda y darle unos pequeños consejos para que haga las cosas correctas. En Bucaramanga, así fue como la policía, la fiscalía, la personería, y Migración Colombia empezaron a hacer operativos de control para llevarse a los limpiavidrios y ciudadanos extranjeros que están en los semáforos y que no solamente tienen los aparaticos para limpiar el vidrio, sino que además cargan cuchillos y otras armas con las que amenazan y agreden a quienes no les dan monedas. En Bucaramanga, este es otro motorrata que busca a los domiciliarios que parquean las motos ahí mismo frente al conjunto residencial Mediterráneo y cuando se descuida, les abre las canastas y se roba lo que tengan en las canastas o en los bolsos o en los maletines y también prefiere los cascos. Es un moto pirata, pero es también un motorrata. A partir del momento tiene derecho a guardar silencio. Todas las manifestaciones que hagan pueden ser usadas en su contra. No está obligado a declarar en contra de sus cómodos. Compañeros permanentes o compañeros... En Barranca Bermeja fue capturado este rata, alias Cano, quien pertenecía al Clan del Golfo, pertenece al Clan del Golfo, tenía 51 años y es uno de los sicarios que ajusticiaban a las personas que no pagaban las extorsiones y además es uno de los sicarios que producía finanzas, producía plata para el Clan del Golfo y también hacía desplazamientos a quienes no querían pagar las extorsiones. En Bucaramanga, así es como deben proceder los policías contra todos aquellos desordenados que teniendo tantísimos muertos que tenemos ya en el departamento y tantos contagiados diariamente, creen que la cosa no es con ellos y que las medidas de cuarentena obligatoria y toque de queda, ellos pueden pasárselas por la faja tranquilamente porque dicen que son deportistas, algunos van a meter marihuana en los parques, pues los sorprendieron en las canchas del barrio Provenza cuando estaban jugando dicen que un picadito de fútbol sin obedecer el toque de queda. En Sardinata Norte de Santander, ¿cómo la ven? En el tanque de esta moto en la vía Sardinata-Ocaña, la policía capturó a dos delincuentes que nada más y nada menos llevaban kilo y setecientos gramos de cocaína pura para afectar a los niños jóvenes y adolescentes creyendo que llevándolas en el tanque de la moto nunca los iban a pescar, pero son más las capacidades institucionales de la policía que los puso contra la pared y los capturó. Bueno, José, estoy acá afuera en la 37. Mira, ese es IPS Cabecera. Ahí está el número. En Bucaramanga, otra denuncia contra IPS Cabecera porque el personal, sabiendo que hay personas que están con puntos de la cirugía y tienen que retirárselos, pero también tienen que hacerles una radiografía para la próxima cirugía y evaluar el estado de salud, se niegan a atender a las personas y por esa razón fueron denunciados por este ciudadano. Vamos a comenzar con el desarrollo de las principales noticias del día cuando son las 9 de la noche, 11 minutos. Les agradecemos que entren a la página de Impacto, que está así, Impacto José Velázquez, Pereira, tal y como se ve aquí en el logo y de una vez le den me gusta a la página, le den play al video en vivo y le den compartir. Vamos con el desarrollo de las noticias. La primera noticia tiene que ver con la capital de la República, en Bogotá, donde seis ratas de las FARC, que querían matar a su antiguo jefe, alias Timochenko, fueron capturados por el ejército, la fiscalía y la policía, después de que con varias interceptaciones se dieron cuenta de que alias el paisa los habían mandado a atentar contra el dirigente de las FARC, del partido político de las FARC. ahora que se maten entre ratas, esa es la mejor selección natural. por la fiscalía, a los criminales se dan detalles de cómo sería el atentado, los allanamientos fueron en Soacha, en Bogotá, Cundinamarca, en Caquetá, en el Huila y en el Risaralda, en donde alias el paisa tenía toda la organización lista de las FARC los sicarios para acabar hasta con Rockets, la casa del dirigente político de las FARC alias Timochenko y así pretender acabar con el proceso de paz que ellos tienen y con la reintegración a la vida civil. Fue así como los capturaron y fueron trasladados desde diferentes ciudades de Colombia hasta la capital de la República en donde después de que un juego de control de garantía los escuchó en la audiencia de imputación de cargos fueron enviados a la cárcel en donde se les tendrá que pagar por varios delitos. El día general de la nación a través de la dirección especializada contra organizaciones criminales Bueno, eso es lo que dice el dirigente de las FARC. Vamos con más noticias. Son las 9 de la noche 14 minutos. Hoy, en una ceremonia militar atípica que nunca se había visto en Colombia en estos tiempos de la cuarentena, el presidente de la República Iván Duque Márquez en compañía del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo condecoró al general Eduardo Emilio Zapateiro Eduardo Enrique Zapateiro Valtamiranda con la orden Gran Cruz a Boyacá y fue aquí cuando lo llamaron para imponerle el cuarto sol que lo distingue como uno de los muy pocos generales de la República full, general full de la República. Escuchemos desde ahí cómo es el llamamiento y la imposición de las medallas o del soles por parte del señor presidente de la República. Aquí cuando también otro general era ascendido, un general de la Fuerza Aérea Colombiana. Bueno, no pudieron los de la izquierda, los del Partido Colombia Humana que dirige Petro, los del Partido Verde ni los otros delincuentes que en las redes sociales estaban opinando en contra del general Zapateiro no pudieron evitar que el Congreso de la República en el Senado pudieran aprobar el cuarto sol para el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. Por eso hoy al general Eduardo Enrique Zapateiro lo felicitamos al señor comandante general del ejército porque ha sido una vida de victoria de éxitos. El general Zapateiro fue quien craneó quien diseñó toda la operación Jaque Mate para rescatar a los secuestrados en poder de las FARC entre ellos dos norteamericanos tres norteamericanos a la excandidata presidencial Ingrid Betancur al cabo al perdón al teniente Maragón que hoy es coronel de la República de Colombia y también a otros militares y policía. Por eso felicitamos desde Bucaramanga de parte de nuestra familia y de la familia de impacto y de los bumangueses al señor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda para que Dios siga guiando su camino de éxitos y le siga dando muchas victorias. Señor general Fulia Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda tu amado padre Mario Zapateiro Mercado un médico quien entregó su alma al señor y está en la gloria eterna con lágrimas de alegría en sus ojos quizá él estará dándole gracias a Dios al ver a su hijo en la tierra obteniendo otro premio más de su esfuerzo dedicación honorabilidad y todas las enseñanzas que usted don Mario Zapateiro Mercado y en compañía de su esposa su mamita la madre del señor Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda le enseñaron valores principios doña Ofelia Altamiranda Gutiérrez ese esposo fiel y dedicado que es el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda esposo de la doctora Franci la médico Franci Aurora Parra Hernández y con sus hijos Laura Valentina y Camilo Eduardo hoy se siente más orgulloso y más comprometido en afrontar todas las luchas contra los terroristas y contra todas las actividades ilegales felicidades general Eduardo Enrique Zapateiro de parte de todos los santandereanos quienes lo queremos mucho vamos con más noticias la segunda noticia es en Florida Blanca que tal este mal nacido porque ese es un mal nacido yo lo pronuncio con m pero debe ser con p y usted dígalo en su casa como se le ocurre meterle una puñalada a su mamita una vendedora de tintos que sostiene a un vago sin vergüenza a un miserable que cogió el camino de las drogas y que no fue capaz de ser un varón de ser un hombre de sostener a su mamita ya que es la única mujer que la única persona que él tiene en la vida su mamita lo parió con dolor trasnochó lo crió hizo lo que pudo una vendedora de tintos para sacarlo adelante criarlo y hasta hacerlo un joven lo que es hoy pero un joven que no merece vivir porque es un ser despreciable un ser que mató o perdón que le pegó una puñalada a su mamá porque su mamita no le quiso dar para el vicio y en cambio le dio fuego en los consejos para que dejara el vicio ustedes que opinan amables televidentes yo quiero que ustedes compartan este noticiero y que además opinen sobre este tema desde allí podremos dejar esa transmisión que hacen está siendo intervenida se encuentra estable y solamente lo que yo les digo a todos los que nos están observando en este momento que por favor pensemos antes de actuar que el hijo le llama la atención porque estaba consumiendo sustancias alucinógenas saca un arma cortopunzante y la agrede es un caso que no se ve comúnmente entre nuestra actividad de policía señora mayor lastimosamente tenemos que comunicar que situaciones como estas insólitas lamentables en donde se ve la agresión sin ningún tipo de justificación de un hijo hacia su propia progenitora porque lo que simplemente ella quería era tratar de alguna manera de apaciguar o de controlar a este joven que al parecer consume sustancias estupefacientes si señor la mamá decía que dice la mamá que simplemente ella fue a corregirlo a decirle que no consumiera sustancias alucinógenas ya que le hacían mal para la salud de él y que comprendiera que ella lo único que hacía era vender tintos para poder mantenerlo y darle pues una calidad de vida una buena calidad de vida entonces este sujeto coge saca un arma cortopunzante como lo decía le causa una lesión en la espalda en este momento está siendo intervenida se encuentra estable y solamente lo que yo les digo a todos los que nos están observando en este momento que por favor pensemos antes de actuar existen unas líneas de emergencia a las mujeres que por favor esto que dice la mayor es cierto pero bueno yo quiero escuchar las opiniones y quiero leer como la de Olga Lucía no vaya a decir lo que ellos me comentan pero simplemente voy a decir los nombres de Rafa Mendoza a Olga Lucía que está en total sintonía Gabriel Roa que también está sintonizándonos está sintonizándonos y que está haciendo comentarios también mi amigo Rafa Mendoza por supuesto igualmente Dorillanet Pino Rodríguez quienes más hacen comentarios Adriana Gómez gracias Pablo Coronel que también comenta Rafa Mendoza que sigue comentando y que dice José Velázquez futuro alcalde de Bucaramanga Mariela Méndez que también está Álvarez perdón que María Hilda Álvarez Diego Forero con su esposa que está en la sintonía María Fanny Ordoñez Mora que sigue opinando sobre este tema Los Rojas comparten lo importante es que compartan el contenido como Dorillanet Pino Rodríguez esa bella mujer que ganó el segundo lugar con mi viejo sazón por compartir más impacto Mantillas Charles que también comparte y está saludándonos José Danilo Fernández y obviamente María Fanny Ordoñez Mora David Fontalbo desde Piedecuesta que comparten a mí me habla muchas gracias necesitamos que compartan el noticiero no hay que comentar y está también comentando Marina Cáceres desde Girón Pueblito Viejo un saludo Rafa Mendoza igualmente Patricia Jaimes que sigue comentando Ana Quintero comenta también sobre este tema Barbero Carlos que ganó el primer lugar por compartir más impacto la semana pasada antepasada perdón Aris Suárez que también sigue compartiendo también y que comparte Rafa Mendoza que no se cansa de compartir y de comentar Ana Quintero José Danilo Hernández Walter Márquez Mujica perdón que ese perro sinvergüenza José Danilo Hernández ay Dios mío Patricia Jaimes José Danilo quien sigue comentando quienes más aquí que siguen comentando Olga Lucía Peñalosa Rafa Mendoza Barbero Carlos Patricia Jaimes me parece terrible Dios Marcy Silva Wilfredo Martínez Olga Lucía Peñalosa Walter Mujica Mercy Silva López perdón Dios mío por eso esos tipos allá en la cárcel le dan lo que necesitan por favor Mackenzie usted que es el duro allá en la cárcel recomiéndele un buen tratamiento para este muchacho Olga Lucía Peñalosa Rodríguez Walter Mujica Celino Parada Doni Yanet Pino Rodríguez que sigue comentando Azucena Sepúlveda Pablo Coronel que dice yo lo apoyo José Alcalde Ricardo Gladys Jaime Ricardo Contreras Ferrer que no merece estar en este mundo Alexander Galindo sí una persona esa no vive para servir ni sirve para vivir Luis Caña que en la calle 31 entre 21 y 20 y 19 el parque centenario de la inseguridad de vicioso y de extranquero Carlos Quintero Amado Robles que siga compartiendo también Wilfredo Wilfredo qué Martínez Regino Freddy Regino perdón Freddy Regino Nelson Uceda Margarita Contreras Doña Margarita está en la sintonía peguen un correazo de que cuando su vida para que siga portándose bien no mentira la china se porta bien Alan Lucía Calderón Juan Viviescas Rojas ¿Quién más? Flor Rojas Ricardo Contreras Ferrer bueno y todas las personas que están comentando mil gracias muchas gracias y que sigan compartiendo vamos con noticias que son en Revitet los consejos antes de revisar la revisión técnico-mecánica en Revitet que le damos son los siguientes realice la revisión técnico-mecánica al día además el momento de realizar la técnico-mecánica usted debe presentar su vehículo descargado la alarma desactivada la correcta presión el infriado de llantas sin tapacubos todas esas cosas que debe tener debe proteger a los que más amas haciendo la revisión técnico-mecánica en Revitet para que proteja a su familia revisión técnico-mecánica Revitet usted puede llamar a unos números que aparecen ahí más adelante en pantalla 9 de la noche 24 minutos no se le olvide que el doctor Alex Alberto García de Gotas que curan tiene la caja de la salud caja de la salud que a usted la puede adquirir y la puede pedir a los números que ya le vamos a colocar en pantalla porque en estos tiempos de pandemia usted invierte en otras cosas pero no se está protegiendo y si se está protegiendo no está elevando las defensas por eso lo invitamos a que compre con el doctor Alex Alberto García la caja de la salud al 635-6768 o 316-827-9046 9 de la noche 25 minutos noticias que son en la ciudad de San Vicente de Chucurí recuerdan este rata que le vamos a mostrar que se voló de la cárcel modelo con otros tres ratas cuando estaban disque supuestamente rehabilitándose pues se fueron a atracar en San Vicente de Chucurí en San Vicente de Chucurí los capturaron pero allá se volaron dos los tres se volaron luego la policía capturó a dos y ahora volvieron a capturar al último rata que faltaba el de la foto que le vamos a mostrar Margarita que es se llama este rata se llama Luis Alfredo Rincón Cardoso el tercer rata que escapó del calabozo de la estación de policía de San Vicente y lo capturaron en el Ceibal ¿cómo fue eso señor Carlos Julio Cabrera la captura de ese degenerado sinvergüenza? La captura se logró tras el despliegue de las labores investigativas de nuestras especialidades adscritas al distrito de policía San Vicente de Chucurí quienes le seguían la pista a esta persona quien al parecer pretendía huir hacia el corregimiento de Yarima de la misma manera la administración de fuentes humanas y el análisis del material audiovisual recolectado a través de las cámaras de vigilancia los hechos se dieron en zona rural de la vereda del Tablazo del municipio de Lebrija quien al notar la presencia de nuestros uniformados saltó a una zona boscosa huyendo entre la espesa maraña allí se inició una persecución que se prolongó por varios minutos hasta que las unidades del grupo de la seccional de investigación criminal y el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes lo encontraron escondido entre la vegetación y fue dejado a disposición de la autoridad competente es de anotar en Bipollo en la calle 45 tercero occidente media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campohermoso consigue usted el pollo asado bien delicioso el pollo a la bróster bien frito bien rico bien adobado además cuando usted compra un pollo completo o asado a la bróster le dan la sopita dos sopitas le dan además con la papa la gaseosa se lo lleva a domicilio y también usted pide la bandeja con pollo asado bandeja con carne bandeja con mojarra que vale 11 mil pesos arroz con pollo que vale 9 mil el domicilio es gratis pídalo mañana y el domingo también aproveche todo esto en Deli Pollo y apoya a nuestros patrocinadores y nuestros patrocinadores nos apoyan a nosotros 652-3170 otra noticia que es en Bucaramanga que tal yo quiero que ustedes comenten sobre este video una añera supuestamente estaba muy ardida porque una muchacha de barrio que es bonita que mantiene su propia moto estaba siendo pretendida por su marido y en vez de cascar al marido la acusó a ella de robarle al marido pues claro si usted es un bagre de vieja se porta como una añera se porta como una fufurufa no quiero decir que usted lo sea sino que se comporta como una añera se comporta como una verdulera como una fufurufa como una ñinga como una desechable pues claro su marido no la va a querer a usted su marido ve a otras mujeres y está mirando a ver quién va a ver y vio una niña bonita de una moto una niña en el barrio y entonces la añera pensó que era que ella le estaba coqueteando al marido cuando es al contrario el marido se dio cuenta que clase de mujer tiene y entonces la añera la tumbó de la moto cuando la muchacha traía la cajita de pan con la que se defiende y vende en el barrio y esta añera la tumbó de la moto y la quiso agredir fue cuando apareció la mamá y evitó la agresión pero vean como agredirlo como habla la añera como cualquier porquería a cual todo el mundo señora yo no me meto con usted yo tampoco con usted sí por ella yo la llamé no es que la paré y me dice que no pero encima ya mi mamá su marido sabe que es lo que pasa pero sin costería y sin pegarme siempre tiene que darse siempre tiene que darse siempre tiene que darse si le da a su marido si yo le mando algo yo algo lo que yo vi lo que yo vi zapa hijueputa se cree que yo soy loca que invento con los rejas usted cree que yo invento zapa hijueputa usted cree que yo invento con los rejas usted cree que yo invento porque tígan ya que a casa la moto de ella pendeja déjela que ya se quiere parar no es no es que está pita de malo por eso padre se cree por eso porque tiene que hacer si llame a su marido me muestre lo que pasa si es el mismo problema dice no no yo voy a hablar porque qué pendeja por el Oscar que valga la pena de malas de malas me corta un culo yo pego por él no es su culpa no es el sapa de malas usted no me muestra muestra déjeme quieta Sandra este ya es una perra porque con más de uno en el barrio se metió con marido con la reja usted sabe que es una perra déjeme quieta monorengo entonces me sana ya me está cansando monorengo por eso entonces qué 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 bueno qué tal esa ñinga esa ñera bueno usted no puede ser dinero y comprarse una buena moto cómprese una moto ACAT póngase una moto señoritera bonita la dama bonita porque si ella es la moto solo con la cédula pregunte cómo se la puede llevar solo con la cédula en la dirección que le vamos a dar y la imagen que le vamos a poner en la carrera 27 con calle 33 entre 33 y 34 la imagen de donde está la nocturna y donde está la fachada del ACAT donde solo con la huella usted puede estrenar motocicleta lleve la moto vaya mire las en la sala de exhibición y de ventas y no solamente mira las fotos ACAT y las TBS sino también mira las más bellas motocicletas Royal Enfield una motocicleta de mediano y alto cilindraje que son muy hermosas clásicas a mí me gusta mucho esa póngame atrás un poquitico y veame esa que es que me encanta esa moto porque es una moto de 650 centímetros cúbicos tipo chopper tipo guerrera pues esas motos fueron las que fabricaron en Inglaterra para la segunda guerra mundial y las está importando ACAT y TBS con comercio entonces vaya y la mire la carrera 27 son motos bonitas y que tal esta motaza que desarrollan una moto como para las trochas una moto de radios una moto de carburador fuerte 200 centímetros cúbicos hermosa bonita una moto que se para en cualquier terreno para viajar es la mejor moto que están usando los motoviajeros en el mundo la Royal Enfield para que usted la compre en la carrera 27 33 28 la 9 de la noche 31 minuto no se le olvide que Barbería Royal de Laurita Campos los espera en la calle 45 de Campohermoso para hacerles el corte de cabello para los caballeros a los 8 mil pesos este corte es muy bacano a mi me gusta como me corta el cabello a propósito mire esta camisa esta camisa del encuentro de coro en la ciudad de Coro de Estado Falcón un encuentro donde van motos 6 mil motos de Harley Davidson y de alto cilindraje de todas las marcas para que usted vaya cuando se acabe esta pandemia y cuando se mejore Venezuela donde estuve 7 veces estuve ahí 7 eventos y es increíble las playas lo bonito Barbería Campos 9 de la noche 32 minutos vamos con más noticias noticias que son en la ciudad de Cali otra añera alzada con la policía la esposaron ¿por qué? porque le quitaron la moto por no tener los documentos al día no tenía ni un documento ni siquiera cargaba la cédula nunca cargaba ni técnico mecánica ni seguro y no quería que se la inmovilizaran los agentes de tránsito se la echaron a la grúa estaba agrediendo a los agentes de tránsito cuando llegaron los policías y también agredió a los policías y lo triste ¿sabe qué? es que los que graban creen que porque están grabando los policías pues los policías se van a morir se van a hacer popo le van a pedir perdón o a los policías los van a echar o los van a meter a la cárcel no a que pueden meter a la cárcel la persona que interviene usted puede grabar un procedimiento policial no le está prohibido usted puede grabarlo pero usted tiene que quedarse calladito porque en el momento que usted hable y haga intervención o sea cuando usted intervenga en un procedimiento policial paila la lleva y le pueden aplicar el comparendo y hasta le pueden quitar el celular lo que usted no le puede quitar un policía es que le permita grabar cuando usted se quede calladito y graba nomás pero el que grabó al final la se barró y también le metieron su comparendo en Cali que les dejan los moticos vea están entrajando a las mujeres vea y la mujer que es la que que es la mejor No hagan eso, no hagan eso, que están cayendo en video, están cayendo en video. Vean cómo le están haciendo. Ford Plus, Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Seguimos el impacto. Saludos moteros para los clientes. Se digan con nosotros. Si no se les olvide que en Porplachi, Chipichap y Santanderiana de cascos consiguen esto, miren. Esta belleza de guantes. ¿Cómo le parecen a ustedes? Son guantes que por dentro son suavecitos, lógicamente. Son guantes cortos que usted pueda manipular el celular, que usted pueda tocar. Porque usted cuando tiene guantes largos, entonces que también los vende y los debe usar, especialmente cuando usted va en viajes largos, debe usarlos. Y en las ciudades es indispensable que usted todos los días use estos guantes. Primero por los suaves. Y segundo, usted se puede colocar una chaqueta, se puede colocar unas mangas, pero adivine qué. Esta partecita de la mano que siempre va en el manurio de la moto, en los manilares de la moto, a usted le queda el sol. Después de un tiempo a usted le puede dar cáncer de piel porque permanentemente está recibiendo sol ahí. Entonces es mejor que compre estos guantecitos. Mire los guantes que usted puede conseguir en Santanderiana de cascos. Yendo a la carrera 18 con calle 48, donde le tienen todas las medidas de desinfección y de protección en esta cuarentena. Pero mire los guantes ahora. Son guantes que aquí tienen protección de muñeca. Protección del, ¿cómo se llama? De la muñeca. ¿Cómo se llaman los huequitos? Sí, bueno, los huesitos aquí de la muñeca, pues. Tiene la protección de los nudillos, para que ahí, que es donde normalmente la gente se fractura cuando cae. Entonces, cómprenlos. Y son muy baratos en Santanderiana de cascos. Entonces, para mujer y para hombre también los hay allí. Para el tercer equipo, bueno, pueda también que los haya, ¿no? Vamos con noticias. Ah, pero primero voy a saludar a los televidentes que están conectados, pero los que están compartiendo y que pueden ganar. Y ahora, más adelante, les voy a decir quiénes son los que ganan. Mantenimiento y reparación de computadores, computadores portátiles, Xbox, consolas de sonido, consolas de juego, videojuegos en general. Llame a Paulito Esparza, 311-480-5562. Le compra su equipo usado, le compra su equipo para repuestos. Se lo recoge a domicilio, Pablo Esparza, 311-480-5562. Y también su hermano, Juan Carlos, que le repara los televisores, tanto de esos viejitos como los plasma, LCD y los LED. Juan Carlos Esparza lo espera y lo llama porque le repara todos los televisores, los plasma, LCD y los LED. Llamándolo a 350-427-3503. Saludos para los televidentes que están conectados y que están compartiendo y a quienes, en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, le pedimos que multipliquen y que van a ganar. ¿Quiénes van a ganar? Yo les voy a decir más adelante, al final del noticiero, quiénes fueron los que ganaron porque compartieron más veces impacto. Son personas que nos ayudan para que otras personas vean impacto mientras ustedes ven las noticias. Las personas que más compartieron la semana anterior y que siguen compartiendo esta semana. El Barbero Carlos, que ya ganó el primer lugar la semana antepasada, que sigue compartiendo también en muchísimos grupos. Aristóbulo Lizarazo, hola don Aristóbulo, el amigo de mi amigo Pastor Vesga Ramírez, que trabajó conmigo en el Currinche. Pastor Vesga Ramírez. Eduardo Afanador, saludo para Nelson Rodríguez Plata, que también está en la sintonía. Regulatorio Lalli Pedraza, Martica Lesmes. Estelita, la de la escuelita Doña Rita, que también está compartiendo. José Gerardo Liscano Ramírez, sigue compartiendo también. Jenny, la bella Jenny Marcela, en diferentes grupos. Jenny Marcela estuvo cerca de ganar en tercer lugar. Tienen que animarse más y meterse en más grupos. Para que usted, si se mete en más grupos, de Facebook, en grupos de noticias y de denuncias especialmente, o de clasificados, pero que tengan más de 20 mil miembros, usted puede ganar. Usted casi gana, Jenny Marcela, la semana pasada. Vamos a ver esta semana en el conteo cómo nos gana. Jenny Marcela, Gabriel Roa, que sigue compartiendo. Eduardo Afanador. Bueno, ¿quiénes más comparten con nosotros? Y son unos duros para compartir impacto. José Gerardo Liscano Ramírez, el barbero Carlos, que ya les mostaba a Listobro Lizarazo. También Eduardo Afanador, que sigue compartiendo en muchos grupos. La señora Azucena Sepúlvera, muchas gracias. Ana Quintero. Doña Anita Quintero estuvo cerca la semana pasada también. Wilfredo Martínez. José Gerardo Liscano Ramírez, que sigue compartiendo. Alis Giovanni Gutiérrez Plata, pero hay que compartir no en el perfil, sino en los grupos, para que tengan la oportunidad de ganar. Si no, no ganan. Olga Lucía. ¿Quién es esta señora? Perdón, que está compartiendo. Olga Lucía. Olga Ladies García. Olga Ladies. Discúlpame. Don José Gerardo y Doña Gladys. Hay que compartir eso en los grupos. Doña Gladys sigue compartiendo en los grupos. Muy bien. Felipe Mendoza, que sigue compartiendo en grupos. Andrés Álvarez, que también comparte en grupos. María Marina Cáceres, que está compartiendo. Alba Lucía Amaya. Flor Rojas, que también está compartiendo en grupos. Doriany Pino Rodríguez. Walter Mujica. Está compartiendo también bastante Doña Flor Rojas. Margarita Contreras. Doña Margarita, es una dura. Bien, para que se gane, vamos a decir, el Monomono también nos puede entregar una de las dos comidas rápidas. Voy a decirle al Monomono para que el cuarto lugar también gane. Luis Humberto Jaime Moreno. Papín, que está en la sintonía con su bella esposa. Margarita Sánchez. Casi que gana un almuerzo una carne de orilla de mi viejo sazón. A propósito, ponga la carne de orilla de mi viejo sazón porque muy rica, la semi-oriada muy deliciosa que Margarita la disfrutó hoy. Yo no sé si le dejaría a Doña Margarita Contreras. Ruth Mora. No alcanzó a dar porque Margarita estaba trabajando. Y todas las personas que siguen compartiendo en diferentes grupos, mil gracias. Vamos con noticias. del Gaule de la Policía. Y el Gaule de la Policía los capturó. Señor Coronel, comandante del Departamento de Policía del Norte de Santander, Coroleo Jaime Jarre y Alzate. Cuéntenos, ¿cómo fueron estos dos ratas? ¿De dónde son y quiénes son? La Policía Nacional en Norte de Santander logra la captura de dos sujetos identificados como Andrés Sierra González y Joani Buitrago Gelbes, procedimiento que se llevó a cabo en el municipio de Ábrego. Los mencionados estaban dedicados a actividades de extorsión a diferentes sectores de la población y los montos de su exigencia ascendían hasta los 100 millones de pesos. Se desplazaban en un vehículo portando documentación de la Fiscalía General de la Nación y falsificando órdenes de captura y de allanamiento para presionar a sus víctimas. Asimismo, manifestaban ser integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones. La captura se produce por los delitos de falsedad personal y extorsión y son dejados a disposición de nuestra Fiscalía General de la Nación, quien los presentó ante un juez de la República. De la misma manera, se incautó una... Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad, en el centro, en la calle 34-14-18, en la calle 36-14-12, en la calle 36-12-13 y en la Concordia, en la carrera 22-49-23, local 1. Recuerde, en Gerriquesos, solo para los que comen bueno. Sí, señor, solo para los que comen bueno y solo para los que quieren ver bien bueno y que los protejan, que los cuidan del coronavirus, pero que deben salir a hacerse el examen visual gratis, aprovechar la promoción que no les subieron a los precios en óptica 2-2020. Es mejor que vayan a la calle 35-12-41, pero primero que pida la cita a esos números telefónicos, 302-2-91-77-49-317-485-16-31. La 9 de la noche, 42 minutos. También el doctor Alex Alberto García los espera en las gotas que curan para que el doctor Alex Alberto García en gotas que curan a usted le pueda hacer el tratamiento y le puedan dar la caja de la salud. ¿Cuáles son los números telefónicos y cuál es otra persona que se ganó la salud que llamó al doctor Alex Alberto García y está curado? Hola, ¿qué tal amigos de Colombia? Les habla Aníbal Sensación Velaje, cantante y compositor. Quiero informarles que hace como cuatro veces estuve un poquito embromado, o sea que tenía una rasquillita y una cosa en la garganta que no me dejaba cantar bien y uno doble en la espalda y me sentía un poquito enfermito. Y entonces me recomendaron al doctor Alex Alberto García en Bucaramanga y lo llamé por teléfono y me recomendó unas gotas que curan. Te las recomiendo muy bien porque la verdad me sirvieron bastante como la mano de Dios y se me quitó todo lo que tenía. Aquí lo esperan las gotas de la salud. La caja de la salud, gotas que curan. 316-827-9046, hoy atendió, tuvo muchas consultas porque mucha gente quiere curarse, mucha gente quiere estar saludable y quiere estar protegido con la caja de la salud de gotas que curan. Productos, vitaminas, proteínas que a usted le van a tener buenas defensas en caso de que lo agarren coronavirus, no lo manden para un hospital o un ventilador donde no hay ventiladores ni hay camas de cuidado intensivo. Más noticias que son en Bucaramanga. En San Andresito de la Isla ayer hubo tremenda pelea, pero no fue pelea, sino que un tipo llegó a reclamarle a un vendedor de San Andresito de la Isla que por qué le estaba cayendo a la mujer y el otro se le alzó y entonces el señorito allí había preparado y le metió dos puñaladas. Escuchemos todo el escándalo que hubo ayer a las 6 de la tarde. ¡Suscríbete! 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 Papi. En Franco Abogados y Asociados contamos con un equipo de abogados expertos en las diferentes áreas del derecho que le asesorarán y representarán cuando usted mal lo necesite. Recuerde que usted y su caso merecen justicia. Franco Abogados los espera. Las páginas web, que tengan clientelas virtuales, que hagan pedidos a domicilio. Usted puede llamar a este gran amigo que se llama Alejandro Porra Sánchez, que trabajó conmigo, es un productor, pero que no quería ser simplemente un productor, sino que se fue para Bogotá, estudió Community Manager, eso, bueno, como tres carreras que son de esas en importantes entidades de Bogotá. Se capacitó y se quedó trabajando allá con la empresa, pero llegó la cuarentena y como él, las empresas cerraron, entonces pues todo el mundo se bajó y a él le tocó venirse para el municipio de Girón donde vive y está trabajando hace dos meses allá, esperando que la gente adquiera sus servicios al 300-636-5027. Luz Amparo Rubio y Ricardo Cárdenas le fabrican, especialmente a los taxistas, las cabinas anti-COVID. ¿Por qué? O las personas que manejen transporte, que deben aislarse, que deben protegerse en caso de coronavirus, para que estén desinfectando el carro. Le fabrican la cabina anti-COVID, que además tiene los bolsillos para el gel, la ventanita para recibir la plata, bueno, todo para que divida la parte del pasajero y la parte del conductor. Vaya al Boulevard Bolívar, con carrera 19 esquina, allá está doña Luz Amparo Rubio y don Ricardo Cárdenas, esperándolos para fabricarle a usted, a su medida, la medida de su carro, lo que usted necesita. Lanzar cámaras y alarma lo esperan en el tercer piso del centro comercial Bucacentro para asesorarlo, porque mire, hay mucho rata y ahorita con esta cuarentena que van a prácticamente, nos van a cerrar, encerrar totalmente, debido a que la gente, aunque hay toque de queda, la gente lo sigue violando, se va de paseo, sale a la calle. Los vendedores ambulantes que deben tener pico y cédula no respetan el pico y cédula. Usted todos los días en el paseo del comercio, en Cabecera y en las plazas de mercado, ven los mismos vendedores ambulantes todos los días, así tengan el pico y cédula, pero ellos salen a trabajar. Y ellos dicen, pero ¿qué comemos? Pues si nos encierran, usted no van a tener que comer, porque por culpa de gente desordenada es que nos van a encerrar y entonces van a venir muchos ratas. Y cuando vengan muchos ratas, es mejor que usted tenga una cámara con alarma en Lancet, cámaras y alarma en tercer piso de Bucacentro. Son las 9 de la noche y 48 minutos. Vamos con dos noticias seguidas. Noticias que son en la ciudad de Piedecuesta. Agentes del CTI de la Fiscaría capturaron a este rata. Este rata ya había estado en la cárcel, había pagado 10 meses de cárcel. ¿Por qué razón había pagado toda esa cárcel? Nada más que yo no había pagado más por violador. Pero salió a trabajar como motopirata en Piedecuesta y en Piedecuesta, en Bucaramanga, en Quirón, en todas partes. Hay muchos delincuentes, muchos que son violadores y hay mujeres. Este tipo violaba hasta personas mayores, pero las víctimas preferidas eran las muchachas. Las muchachas por miedo no lo denunciaban porque el tipo las amenazaba, que les decía que sabía dónde vivían y dónde se frecuentaban ellas, que cuando las cogiera sola le iba a meter una puñalada si contaban que las violaba. Pero una señora mayor que violó también el degenerado porque no se le caía nada, ella sí lo denunció. Y gracias a esa denuncia en la Fiscalía, pues, lo capturaron en cabecera del llano de Piedecuesta. Escuchemos ahí cómo es que capturan a esta rata miserable, que es un motopirata, un motorrata. Bien, por toda esa policía, por la Fiscalía que hace excelente trabajo contra todos esos malditos que le hacen daño a la sociedad. A las 9 de la noche, 50 minutos, noticias que son en San Gil, cerca de la Universidad de San Gil, un tipo que es del páramo de San José, este tipo, Juan Pablo Reyes, se creyó Juan Charrasqueado y haciendo disparos al aire con esa pistola. Con esa pistola entonces lo cogieron y le van a meter porte ilegal de armas de juego y el tipo ya había disparado en otros sectores, tenía antecedentes, según lo que dice, perdón, este no es el tipo, este es el inspector de policía de San Gil, Juan Pablo Reyes, quien abra al periódico El Regional sobre este caso. Señor inspector y Freddy Gómez de Noticiero Regional, buenas noches. En vista de lo que sucedió ayer, en horas de la tarde, donde el capitán le manifiesta lo que estaba ocurriendo, el despacho solicita la presencia del señor hoy, para lo cual acude y se inicia el procedimiento verbal abreviado. Otra vez fue escuchado en descargos, pero esta vez ya no va a tener la oportunidad que tuvo la primera vez. Esta vez ya es el incidente, ya la falta se aumenta en un porcentaje, ya le toca entrar a pagar y pues se le segura el estudio que se puede hacer. No se escucha muy bien ese audio telefónico, por eso Juan Pablo Reyes, inspector de policía de San Gil, muchas gracias por sancionar a ese tipo, pero deben hacerle el proceso penal porque está con un arma de fuego y es evidencia suficiente para imputarle el delito de porte y tráfico de armas y municiones, para que le metan entre 12 y 8 años de cárcel. Electrónica Mardel, electrónica general es lo mismo, consultas y ventas a esos teléfonos que aparecen en pantalla, están en la calle 331836 en el centro comercial Bucacentro en Bucaramanga. Se repite para que usted vea todo lo que tiene que ver con electrónica, con cámaras de seguridad, con cables de cualquier tipo para cualquier servicio. Contacto, realizamos envío nacional, es fácil y seguro. La electrónica más grande de Bucaramanga es electrónica general. En la calle 33, en el centro comercial Bucacentro local 127 en Bucaramanga. Robert Correa lo atiende. El restaurante Mi Viejo Sazón es una delicia ir a almorzar, como almorzó Margarita Sánchez, quien estuvo almorzando hoy carne oreada. Esa es deliciosa, esa comida, esa... ¿Cómo es cabro con pepitoria? Porque la pepitoria no lleva... Es que en otra parte uno le da pereza, porque pide una pepitoria y lleva más arroz que pepitoria. Entonces, no, allí sí lleva lo que debe llevar. Carrera 2249-05, pida los almuerzos corrientes. Mañana hay platos especiales, como el arroz con pollo, la sobrebarriga al carbono, a la brasa, también la carne a la llanera, el cabrito, el hígado, la bandeja paisa, todo. Hasta el lunes hay bandeja paisa para que usted la adquiera. Hay espaguetis con pollo, lo que usted necesita, todo lo más rico, el picadillo, el anero, la chapaina, todo riquísimo, el zancoche de gallina criolla en Mi Viejo Sazón. Y recuerde que la revisión técnico-mecánica debe hacer la revisión porque usted apoya impacto. ¿Cuándo debo hacer la revisión técnico-mecánica? Vehículos que tengan seis años después de la matrícula, los taxis dos años después de la matrícula, las motos dos años después de la fecha de matrícula, después de nueva, ¿no? No arriesgue su dinero y la de los suyos. Protega a su familia en Revited. Llame y separe la cita 318-353-996 o 676-0022 o entre a la página web donde también puede reservar la cita. Noticias son las 9 de la noche, 53 minutos. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. El sujeto de camisa roja no es ningún domiciliario. Vea, esto es en el conjunto residencial mediterráneo. Este rata de camisa roja costumbra hacer lo mismo. Es un rata que roba a los trabajadores. Por eso yo quiero que los domiciliarios se unan. Porque el tipo llega supuestamente a entregar un domicilio, pero no entrega nada. Si es el pendejo, no hace nada, nada, nada. Él simplemente está mirando que los domiciliarios demoren bastante para él salir a robarlos. Adelante los 10 segundos, 15 segundos. El rata luego se va para la moto. Vea, esa es la moto del rata. Esa que es como una FZ o algo, la que está en el rincón. Se va para la moto del... Adelante los otros 10 segundos. Mira que en los domiciliarios ninguno esté por ahí. Ve cuál moto es la que está como más papaya y que de pronto esté con el... ¿Cómo es? Con la caja de domicilios abierta. Encontró esa moto, le abrió el cierre, le sacó el casco, el miserable rata, a la moto de un domiciliario y se lo robó y se fue. Mire usted, adelante los 5 segundos más, donde se sube a la moto y se va. Para que vean la gente qué moto es esa. Porque a mí me parece que esa moto es una... Y tiene una caja de domicilios, pero el rata no es domiciliario, es un rata. Que parece que sea una FZ, ¿cierto? Bueno, yo quiero que los televidentes me digan qué moto es esa. Porque es increíble que los domiciliarios sean tan pendejos y no cojan a un rata de estos y le den su merecido. Porque lo roba. ¿Cuánto le cuesta un casco? ¿Cuánto tienen que trabajar? ¿Cuántos domicilios? ¿Cuántos riesgos tienen que tener para comprarse un casquito con esa plata que hagan de domicilio para que un miserable de estos llegue y se lo robe? No, señor. Entonces, pila, muchachos. Hay que armarse de valor. Y también a un rata de estos, dale lo suyo. Omita el escalante, dice que sí, que hay muchos ratas por todos lados. Rafa Mendoza, Ricardo Contreras Ferrer, Dorillari Pino Rodríguez. ¿Y no me dijeron qué moto era esa? Omita el escalante. A ver, ¿qué moto es esa? No me han dicho. Bueno, vamos con más noticias. Una buena nota es que usted debe llevarla a cotización. Yo quiero que usted vaya a otra parte, a otra óptica. Lleve la cotización. Pida la cotización de sus lentes y luego vaya a la óptica Ajo 2020 y usted compara el precio. Compara la atención que a usted le dan, cómo lo protegen del coronavirus y cómo además le hacen el examen visual gratis y le entregan las gafas. Como a Giovanni Rincón, quien salió feliz de óptica Ajo 2020. Escuchemos lo que él dice y por qué la recomienda. ¿El servicio de óptica Ajo 2020? Totalmente. ¿Por qué? Buena atención. Las gafas me las dieron como las podía exactamente. Y formuladas, ¿no? Sí, señor. Con el examen visual. Excelente la óptica Ajo 2020, calle 351241, media cuadra arriba de la plaza Luis Carlos Galán. Yo voy a saludar a doña Virginia Sepúlveda y a su hijo que tiene el servicio de Ferreros Julián, Enrique Rueda Sepúlveda. Doña Virginia lo tiene en la carrera 15 con calle, calle qué es, calle 15, sí señor. Y, ah no, perdón, calle 17. Sí me equivoqué o calle 15, doña Virginia, corríame. Y su hijo William Enrique tiene el servicio técnico de frenos especializado en pie de cuesta. En la calle Quinta 727 le rectifican las pastillas, la remachan, las bandas, la rectificación de discos y campanas. Calle Quinta 727 en pie de cuesta. Bitpollo en la calle 45 bajando por la 45 media cuadra antes, perdón, en la calle 45 en el Boulevard Bolívar, subiendo con la carrera 23, allí en un pollo de la bróster, ¿cuánto le vale? 20.999. Un pollo asado, ¿cuánto le vale? ¿Cuánto le vale unas hamburguesas? Un pollo asado le vale 17.999. ¿Cuál es la promoción de las hamburguesas? Dos hamburguesas de carbón, papa a la francesa y una gaseosa al litro por 19.900. Dos perros calientes, dos papas a la francesa por 15.999. 634-2821, o si no también usted puede pedir en Delipollo, bajando por la 45 media cuadra antes de llegar a Campo Hermoso, un pollo asado, un pollo de la bróster, las bandejas con pollo, con carne, con mojarra, con espangue, lo que usted quiera. 6-52-31-70, 9 de la noche, 56 minutos, noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, 40 extranjeros del vecino país, de esos que llegan a pedir en los edificios, de que llegan a pedir en los semáforos, de que tienen con los limpiadillos como que tiene el policía, no solamente tiene limpiadillos sino que tienen una puñaletica y amenazan también cuando no le dan monedas. Bien por el operativo de Migración Colombia y de la Policía Nacional. Señor General, ¿por qué se hace eso y cómo fue que capturaron a uno de esos ratas de ese país, que además ya lo habían expulsado de Colombia y lo encontraron otra vez que se regresó? Lo encontraron aquí y se va para la cárcel. Señor General, buenas noches. En un trabajo interinstitucional con Migración Colombia, la Personería Municipal, la Secretaría del Interior de Bucaramanga, se han realizado fuertes controles, muy enfocados a personas dedicadas al trabajo informal en diferentes semáforos de la ciudad. Durante estas actividades de prevención y control han sido conducidos 40 personas de nacionalidad extranjera a las instalaciones de Migración Colombia, donde se han realizado los trámites correspondientes para su salida voluntaria hacia el país de origen. Igualmente se capturó a una persona de nacionalidad extranjera de 30 años por el delito de fraude de resolución judicial o administrativa, ya que había sido expulsada del país al inicio de este año. Se ha podido evidenciar que estas personas en la mayoría de casos no cumplen con las medidas sanitarias y bioseguridad. Además han generado riñas, cometiendo hurtos y daños en vía ajeno, afectando la convivencia y la seguridad ciudadana. Asimismo se han aplicado comparendos por violación a la medida sanitaria. Se han incautado armas corto puro. Tremenda rata. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramiro Colmenares, fundador, director de los Embajadores Vallenatos. En esta ocasión estoy con el doctor Alex Alberto García, que me curó de un tremendo dolor de cabeza y de cerebro, como cansancio mental, gracias a las gotas que curan. Llame ya, él se las envía a la casa. Las gotas que curan. Ramiro Colmenares también lo invita para que como él, que la gente se cure, llamando doctor Alex Alberto García, cualquier enfermedad del cáncer. Hay gente que tiene problemas de colon, problemas de cansancio mental, como decía Ramiro Colmenares, dolor en las articulaciones, problemas de columna, de nervio ciático. El cáncer de cualquier tipo lo cura con gotas que curan. Lo ha probado con varias personas que han llegado a otras ciudades de Colombia y vienen a Bucaramanga. Usted que lo tiene cerquita, llámelo. 316-827-9046 para que pida la caja de la salud de gotas que curan y se prevenga contra el coronavirus. La 9 de la noche y 59 minutos. Noticias que son en la ciudad de Barranca Bermeja. Fue capturado este rata del Clan del Golfo. ¿Cómo lo capturaron, coronel? Buenas noches. En la Secretaría Nacional contra el Crimen Organizado, en las últimas horas, a través de nuestra seccional de investigación criminal SIJIN y la seccional de inteligencia policial CIPOL, logramos la captura de uno de los integrantes del Grupo Armado Organizado del Clan del Golfo, reconocido como Cano, quien sería sicario y jefe de la Comisión del Sur de Bolívar. También hacía parte del Frente Luis Alfonso Echeverría del Bloque Héroes del Sur y sería el encargado de cobrar las extorsiones a comerciantes y ganaderos de la región del Magdaleno Medio y del Sur de Bolívar. Muy bien, no olviden que Motoworld está de vuelta, carrera 27, 33, 28, para que usted vea las motos señoritera, las motos para mensajería, las motos para trabajo de las marcas AKT y TBS, motos muy económicas, muy buenas, con buen servicio de repuesto, mantenimiento en motos, las motos AKT y TBS y para chicaneado, para tener una buena moto y usted tener buena presencia como estas personas, compre las Royal Enfield, las puede ver allí mismo en la vitrina de AKT y TBS Motoworld, en la carrera 27, con calle 33 y 34, la moto se la dan con la cédula, si usted quiere, si no tiene plata, con solo la cédula, pregunte cómo se la puede llevar o esta moto espectacular TBS también para que se la lleve en Motoworld, carrera 27, diga que va de parte José Velázquez. Saludos para las personas que están compartiendo, muchas gracias, para Yamile Serrano, la bella Yamile Serrano, una señora hermosa que comparte impacto, gracias, también para Triviño Augusto, para X Martínez, ¿quién más está compartiendo? Me disculpan otras personas que han compartido pero que no nos alcanzo a saludar de pronto, Lesslie Pérez Salazar, el gran respiro Rincón, Doña Socorro Prada, Doña Socorro Tolosa, o José Gerardo Liscano Martínez, que está muy duro, Hernán Paipa, que sigue compartiendo, Mami Hagler Mora, el gran líder del norte, con honor que comparte a ese gran amigo, Mackenzie Meats, Mackenzie, duro, duro a la de la cárcel modelo Bucaramanga, que están en la sintonía también, Edgar Andrés Pino Rincón, ya lo dije, Triviño Augusto y todas las personas que comparten mil y mil bendiciones y muchas gracias por ayudarnos siempre a que este noticiero se ve bastante, para que usted comparta más, ¿no? Los que, como hoy no alcanzo a decir quiénes ganaron, le voy a decir después quiénes fueron los que ganaron. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, siguen dándoles duro a los infractores, como estos que en el barrio Provenza estaban jugando fútbol, otros no van a jugar fútbol, sino van a meter marihuana, meter vicio. En pleno toque de queda, en cuarentena, estos los pescaron el sábado, perdón, los pescaron el jueves, cuando ya había toque de queda. Ah, pues no hacen caso, pues tengan, ahí como dijo Pastor Vesga, llevan su currenchazo. Está el ejército, la policía y la fiscalía. Muy bien por esos operativos y van a seguir haciéndolo. ¿Y cómo le parece esta motocicleta todo lo que llevaba, Bea? En el tanque de la moto aparentemente llegaba gasolina, pero no llegan sino lo mínimo. Y la gasolina la llevan en otro galoncito, pero a la gasolina en tanque le meten estos tarros plásticos con gran cantidad de cocaína pura. Esos dos ratas fueron capturados en la vía entre Ocaña y Sardinata y por la policía de tránsito y transporte. Y los acusaron del delito de tráfico, porte y estupefacientes, que les puede dar una pena entre 8 y 10 años de cárcel, dependiendo de la cantidad que lleven. Hasta la motícola perdieron. Moto con placa colombiana que podría ser robada también. Listo, Margarita Sánchez, nos vemos el lunes. Vamos a hacer una oración, porque la tragedia del coronavirus está tocando muchas personas. En Bucaramanga ya se han muerto personas reconocidas. Y hay gente que no se cuida. Las policías tienen que ser duras. Mire, si usted es vendedor ambulante, tiene que respetar. Saber que si usted se contagia o contagia a otros, usted es el que lleva las de perder y su familia. ¿Por qué? Porque las personas no están siendo obedientes, aún violando el pico y cédulo. Usted ve todos los días los mismos en la calle, los mismos en los vendedores ambulantes, en el paseo, en el comercio, en todos los lugares los mismos. Y qué tal que le metan un, ¿cómo se llama?, un comparendo del código de policía. Quedan más pobres y más jodidos. Señor, bendícenos, Señor. Sabemos que esta tragedia, Tú la permites, Señor, para saber de cómo estamos nosotros los hombres en relación contigo. Si respetamos Tu palabra y respetamos a las autoridades y lo que ellos dicen, porque las autoridades son impuestas por Dios, nos dicen las Sagradas Escrituras. Señor, si somos obedientes, Tú nos bendices, Tú nos proteges, Tú nos provees, aún en medio de las dificultades, Señor, Señor, no nos dejarás pasar hambre, no nos dejarás pasar enfermedad, no dejarás que nada nos contamine ni nadie nos contamine, Señor, porque Tú eres un Dios de orden, un Dios que ama a sus hijos, que somos obedientes y que hacemos las cosas siempre de manera correcta. Que te alabamos con nuestros labios, que no proveemos groserías, ni mentiras, ni engaños, Señor. Señor, protege a nuestras familias, a mis televidentes, Señor, a mis seguidores, a Margarita, a Samantha, a Jorge, a Paola, a todos los muchachos que trabajan en el canal TVC. Bendice, Señor, también a las personas que hacen posible que este noticiero se vea porque confían. Hacen la pauta aquí porque venden bastante, Señor, y porque nos apoyan y nuestros televidentes los apoyan a ellos. Provea a nuestros televidentes, Señor, a los seguidores para que compren a esos patrocinadores, tengan suficiente dinero para comprarle a los patrocinadores y los patrocinadores sigan respaldándonos, Señor, y cuídalos a ellos también, a los médicos, al personal de la salud, a las personas que son los hijos tuyos que Tú capacitaste para entregarnos Tu palabra, a los pastores, a los diáconos, a los sacerdotes, a las religiosas. Bendice, Señor, también a los personal de la Policía Nacional. Cuide a nuestros comandantes, cuide a nuestros policías, a nuestro ejército y a todos, Señor. Te damos gracias, Señor, confiamos en Ti y permítenos, Señor, que este fin de semana escuchemos el domingo la palabra que Tú nos llevas a través de las redes sociales con los pastores de las iglesias. Yo los invito especialmente a que a las 10 de la mañana se conecten por Facebook con Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral Bucaramanga. Casa Roca Bucaramanga, búsquela en el Facebook y a las 10 de la mañana nos van a dar una charla que servirá mucho para que seamos obedientes al Señor y al Señor nos bendiga en esta pandemia. Bendice esta noche, Señor, y mañana que sea un día de mucha bendición. Protégenos, cuídenos de nuestras familias y danos un buen descanso en Tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús con el poder de Su Espíritu Santo. Amén. Dos al pecho, uno arriba, chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez, 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 director